Y seguimos en la Ciudad de México, la amenaza de un tiroteo en una escuela de Santa María la Ribera en Cuauhtémoc fue falsa, así lo informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch tras examinar el inmueble. Autoridades escolares y papás, padres de familia, revisaron en mochila sin encontrar nada peligroso.